El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, se mostró preocupado por el vacío legal sobre el derecho al agua en El Salvador y rechazó los intentos que se adelantan en el seno del Congreso de ese país que buscarían privatizar el servicio de agua. La Iglesia avaló la iniciativa de la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Universidad Centroamericana Jesuita, quienes presentaron una novedosa propuesta de ley para regular el servicio de agua. Queremos reiterar nuestra posición acerca de la necesidad de la aprobación de una Ley General de Aguas que garantice a todos el ejercicio del derecho humano al agua. También el arzobispo de San Salvador dijo este domingo que ya está todo listo para que El Salvador cuente con un nuevo cardenal a partir del acto de nombramiento de Monseñor Gregorio Rosa Chávez este próximo miércoles 28 de junio en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Es una gran bendición, es una gran alegría y es la manifestación de una Iglesia adulta en la fe. El arzobispo de San Salvador también declaró que la Iglesia espera que las elecciones internas de los partidos sean transparentes y que los candidatos, alcaldes y diputados que elijan los salvadoreños no estén involucrados con el crimen organizado. El arzobispo de San Salvador